Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Para todos en la meta de máscara o cabellera muestran llaves o piruetas, pero solo los mejores están en la arena azteca Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan, ganan siempre los rivales Para todos en la meta de máscara o cabellera muestran llaves o piruetas, pero solo los mejores están en la arena azteca Cuando comienza la lucha la gente se hace presente, allá en las grandes se escucha como se prende el ambiente Una, dos, tres caídas sin límite de tiempo